¿Qué me pasó? ¡Ay, qué pedo cachorros, no! Es como si hubiera regresado a mi época en la que yo era un niño cuando... ¡Me vale! Hermanos, ¿cómo están? ¡Uf! Nuevo video, qué raro. ¿Qué es esto? ¿El 2015? ¿13? ¿10? ¿7? Esa edad cuando todavía no te casabas, cuando todavía no tenías hijos. Esa edad cuando vivías en la casa de tus papás. ¡Wow! Y porque ustedes lo pidieron, porque a mí me caga hacer esto, pero porque ustedes lo pidieron, aquí en un nuevo videoblog. Y bueno, vamos a los que venimos y el tema de hoy es el siguiente. Todos nos hemos enojado alguna vez, pero no todos se enojan igual. Por ejemplo, cuando las mujeres se enojan, se enojan más con gestos. ¿Me trajiste el maquillaje, verdad? No, no, no me dijiste, amor. ¿Te enojaste? ¡No, no, no! Que te voltees los ojos, es la primera señal de que sí está enojada. Oye, güey, ¿qué pedo con tu novia? ¡Está enojada! Es así. ¡No, no mames, güey, tiene epilepsia! No, así está enojada. Güey, güey, está escupiendo sangre. Sí, está enojada y en sus días. Pero es que le da al revés. El cabrón sí se murió. Ok, esa sí está muy enojada. Si tu novia hace los ojos así como para arriba, está enojada o tiene epilepsia. O está pensando en mí. ¡Ay, el Gabri, el Gabri! ¿Qué onda? Sí voy a seguir grabando. ¿Cómo ves? Bueno, también las mujeres hacen onomatopeyas. Para los que fueron en el Conalepa, huevos, sí, estudiar. Es muy chistoso, no entiende nada. O sea, sonido random. A ver, yo te dije que fuera así o no. Sí, pero tenía que ir a mi mamá primero y no hubiera tiempo. Está bien, está bien, está bien. Oye, ¿vas a ir al gym? Voy a hacer de comer. ¿Quieres algo de comer? Pero no le pasa eso. ¿Qué? ¡Hombre aquí! ¡JD para ti, baby! ¡Los líderes, los sobrevivientes! Y luego que salga Belinda colgada de patas llenas de tatuaje. ¡Fantasía, mi fantasía! Pero los hombres cuando nos enojamos no hacemos ruido. Azotamos todo. Te dije que eso no lo tiraras por algo. Ay, perdóname. Pero es que te dije que no lo tiraras y ya, te mandé WhatsApp. Discúlpame, la verdad no me di cuenta, ¿me perdonas? Ay, me cagas en dar con cepillín. Ay, chupidacho. O con el pinche chavo animado. Es que no me tienes paciencia. Es que tengo una voz muy cabrón. Otra vez, a ver, imaginen que esto no lo vieron, ¿ok? Yo voy a hacer la voz. Te dije que no lo tiraran, no lo hubieras tirado. Pues me hubieras dicho ya. Ay, pero, perdón. Le hice mi especial. Hay una cosa que los hombres no soportamos. Nos pueden ser infieles. Nos pueden traicionar. Pero no nos pueden interrumpir mientras estamos jugando un videojuego. Uy, casi. Amor, ¿me ayudas a abrir una botella? Ahorita voy, amor. Nada más deja, termino el... Ay, pero ponle pausa, nada más. No, no se puede poner pausa. Es en línea. Ay, mira, es que lo que pasa es que ya se cuenta que... A ver, préstamos la llave. ¿Qué parece que lo hacen a propósito? Amor, que ya soy. Amor, amor. Oye, amor, ¿hace cuánto nació Jesucristo? Amor, tengo dos manos. Dan mis manos, campesina. ¡Ya! Son divertidos los videojuegos y no tienen por qué ponerse celosas de que jugamos y no les ponemos atención a veces. Ni que les fuéramos a dejar por jugar videojuegos. Bueno, si él es Janet García igual. Sí, porque a ella así le pasó. Pero no somos proplayers para hacer eso. Hay algo que me da muchísima risa en algunas personas. Las palabras están escritas. Son eso. Y ya. O sea, las lees, no tienen sonido. Pero hay gente que tiene la capacidad para ponerle sonido e intención. ¿Sabes qué? Bye. ¿Qué pido? ¿Qué hice? Y llega la hora. No, 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 no. Es que no puede ser así. Lo único que te pide es respeto. Me estoy respetando, mi amor. Pues también hazlo en WhatsApp. A ver, tranquila. Ve lo que me pones. A ver, ¿qué te puse? Ajá, a ver. Mira, primera vez, ahora, no sé qué. Y después me pones. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué me hablas así? Yo no me refería a eso. Y nada más te pregunté, ¿por qué no me contestas? Ay, ahora sí, ahora sí lo dijiste. Aparte después, o sea, no conforme, me pones. Tú lo tienes. Ay, pues tú lo tienes. Me preguntaste dónde está el control y te dije. Tú lo tienes. Ay, ¿cómo no me lo dijiste así? Nada más te dije que tú lo tenías. O sea, y además después me pones. Sí, el emoji ese, mira. A ver, no mames, es una carita, es un emoji. Aparte, ¿cómo sabes que me estaba riendo así? Pues así se ve como se está riendo. Y luego me pones el otro emoji de. Como de, ¿tú estás loca? Es una berenjena. Ah, es una berenjena, pero está como de. Espera, me está hablando mi psiquiatra. Sí, ya mandaron la ambulancia. Ay, sí está sonando una ambulancia. No entiendo cómo se supone que ellas o ellos saben cómo suena la voz, cuál es el tono en lo que lo dice. Algo por lo que las mujeres se enojan mucho y con todas las razones, porque los hombres a la hora de la mesa, de la cocina, se hacen o nos hacemos tontos. Y no ayudamos. Y va a sonar machista, pero así es, es una realidad. Hay mucha gente, hay muchos hombres que no los educaron en su casa y que piensan que las mujeres tienen que hacer todo por ellos. Nosotros como caballeros debemos de apoyarlas, ayudarles, incluso que ellas se sientan y nosotros hacemos todo. Siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que ellas también se pueden cansar. Hay que apoyar siempre a las viejas, ¿no? Oye, oye, no mames, güey. ¿Por qué les dices viejas? Bueno, no, las morran. Pero tampoco, está mal decirles así. Bueno, las nalgas, nuestras nalguitas. No. Nuestros culitos, pues. O sea, que hay que ayudar a los culitos, ¿no? Nuestras chichuditas. Bueno, o si no, pues nalguitas. Si no, pues ¿pa' qué andan con ellas, güey? ¿Qué pedo? No tienen nada acá y acá. ¿Qué pedo? Pero ayúdenlas, ¿eh? Porfa, educación. Bueno, ya, ya, ya. Uy, no, no, no. Hay que ser educado. Aunque no les hayan enseñado en su casa desde niños, tienen que ser educados. Una cosa que es muy importante es aprender a no desquitarse con las personas que te rodean de problemas de los que no tienen culpa. ¡Ay, no sé! ¡Ya te dije! Oye, ¿qué te pasa? ¿No me hables así? Perdón, es que el jefe me trae harta. Pero esos son tus problemas, no míos. ¿Y sí? Y muchas veces las mujeres son las que son más comprensivas, las que más te apoyan y las que más están contigo. Oye, mi amor, ¿qué creías? Que tengo un problema. Ay, no, no, no. ¿Cómo que tienes un problema? Tenemos un problema porque tus problemas también son míos. Ah, pues ¿qué crees? Lo que pasa es que nuestra ex está embarazada de nosotros. ¡Hijo de la chica! ¡Ah, ya! ¿O qué tal cuando tienes una novia memera? Esas que todos los memes te los tienen que enseñar. Video que se encuentra, video que te tiene que mostrar. Ve, 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 el meme. A ver. Le he implantado un diente postizo. ¿Me lo puedo cepillar, doctor? Claro, guapo. Salgo a las 8. Está bueno. Sí. No lo había... No había entendido, pero ya lo entendí después. Dicen que eres lo que comes. ¡Entonces yo soy tu vieja! Yo sí lo había entendido. Sí, no, pero es que ya no lo entendí. Pero... Ah, ¿qué? Lo has inventado. Ya lo has visto jotisimo, mira. Sí, sí, está chistoso. No, ¿ya viste lo que puso el memelo? Mira, este otro. Mira. ¡Ey! ¡Ey! Mira. ¡Ey, mira! ¿Qué pasa? Mira, ¿ya lo viste? Mira, mira ese meme. Mira. ¡No, no! Mira el meme. Mira el meme. Mira el meme. ¡Mira el meme! ¡Mira el meme! ¡Mira el meme! ¡Mira el meme! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Lo veas! ¡Veas el meme! Está chistoso, ¿no? ¡Chistoso! Está chistoso, ¿no? Está chistoso el meme ¡Mira este otro meme! ¡Mira la mata! ¡Hermanos! Oigan, hoy no les molesté con que vean mis transmisiones Y así, ¿por qué no estoy haciendo? Pero ya les avisaré después Se viene, se viene, amigos Canción del wherever, del wherever Yo solo voy a sacar, pues, una canción Espero que ahí me apoyen ¿Es un proyecto? No, que es una propuesta Espero que les guste, va a estar bastante buena Y muchas gracias a toda la gente que me haya apoyado En Twitter, en Instagram, estén atentos a las redes sociales Aquí voy a subir la canción El 30 de septiembre, pasajero Dime qué le pasó Al amor que teníamos los dos Creo que el viento se llevó Ni sé pa' dónde vas Ni con quién irás ¿Quién iba a pensar que el amor iba a volar? Qué nervios, qué nervios No creo que nadie se enoje, ¿no? Porque saque una canción No, ¿verdad? La gente va a decir Échamela ¿Cuándo se han enojado cuando yo hago algo, güey? Nunca, güey Nunca, nunca, nunca Aparte la gente tiene muchas cosas que hacer, güey Ni modo que, ay, güey, se va a tomar el tiempo Para comentar algo que no les gusta, ¿no? Pero va a estar muy chingón Y espero que les guste 30 de septiembre, pasajero Nos vemos la próxima semana Aquí en este canal Más activo que nunca Bueno, ya se cumplió el primer año de este canal Muchas gracias Ya casi 3 millones de suscriptores ¿Está bien, no? ¿Está bien para alguien que está muerto? Está bien No olvides dejar tu like para apoyar los videoblogs O los videos de la amante O los videos que llegue a sacar Lo que se me ocurra Porque a ti no te cuesta nada dar un like Y a mí me da de comer 3 veces al día Hoy comí la mitad Porque casi no pusieron likes el video pasado Bueno, ya me voy Ya me dio flojera platicar con ustedes Cuídense mucho Nos vemos Muchas gracias Mucho gusto Y si tiene internet Ahí nos vemos Ay, si no, claro que les son todos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!